Los niveles de Flashback nos sirvieron para conocer más a detalle sobre el entrenamiento y el desarrollo que tuvieron Crash y Coco Cuando Cortex los ponía a prueba con sus mejores y más desafiantes niveles En un video anterior llegamos a la mitad de estas grandes pruebas Flashback Así que en este capítulo terminaremos con el entrenamiento de Crashito E iniciaremos con los niveles más desafiantes que son los de Coco ¿Crees que podría ante semejante tarea? ¡Esto está por verse! ¡Vamos allá! ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Espero se encuentren bien porque van a presenciar al peor crítico gamer de todos los tiempos Espero que no gente, espero que no porque Uff, se está poniendo cada vez más complicado lo que son estos niveles de Flashback Y estamos a punto de llegar al final de Crashito en estos niveles de Flashback Pero no se emocionen gente, no se emocionen que es únicamente a los niveles de Crash Yo no sabía esto eh, yo pensé que podía jugar cualquier nivel con Crash y cualquier nivel con Coco Pero hasta ahorita me voy dando cuenta que creo que son 10 niveles para Crash Y 11 niveles para Coco o 12 niveles para Coco, no se Pero lo que si sé gente es que los niveles de Coco son los más complicados O sea, por eso ahora entiendo por qué se me estaban haciendo tan fáciles estos niveles de Crashito Y no es que sean muy muy fáciles pero ¡Ay gente! Lo que se viene con Coquito Lo que se viene con Coquito, ya verán gente, ya verán Me van a salir canas moradas yo creo Vamos a darle el panzazo ahí, esta parte me gusta mucho Ahí está, cuidadito, cuidadito Este nivel a pesar de que se vea fácil gente Porque muchos dicen, uy crítico se ve muy fácil cuando tú lo estás haciendo Pero, miren por ejemplo aquí, rompemos y de aquí, uy tengo que girar, tengo que girar Ahí está, ahí está, uy ahí está, ahí está, ahí está, lo hice muy bien, lo hice muy bien Y cuidadito me voy a regresar y voy a hacer un poquito de trampa Vean nada más gente, voy a esperar a que pase todo eso Porque si lo hago así de corridito, vean nada más las pompillas de Crashito Si lo hago así de corridito gente, entonces se me va a acabar el tiempo y voy a perder Así que mejor lo activo aquí, ahí está, ahora sí haciendo un poquito de trampa gente No le vayan a decir nada a Toy for Bob porque si no, me va a hacer regresar estos niveles Y yo no quiero hacer eso gente, ahí está, rompemos ahí, uno, dos, tres, mambo Ahí está gente, muy bien con el checkpoint Y aquí cuidadito, cuidadito que aquí se viene lo complicado Pero que dijeron, que los niveles de Coco son nada más los complicados Pues no, vean nada más también los de Crashito Pero los de Crashito son complicados pero hasta ahí gente Pero unos de Coco, uy no, 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 no Es que Toy for Bob metió una caja que la aborrezco gente, la aborrezco Y ahorita ustedes también la van a aborrecer junto conmigo Se los aseguro gente Vamos a ver, vamos a terminar esto ya Creo que ya lo vamos a terminar, ahí está Vamos a activar la TNT Ahí está, la activamos Y me espero y creo que ya la terminamos gente Esto es muy importante, miren No sé cómo lo vayan a hacer ustedes Pero yo lo hago así, miren Voy a acabar con estas cajitas Ahí está, muy bien Crashito Te ves muy fitness con ese skin Ahí está, mira, aquí activamos Una y rápido giramos Uno, dos, ahí está Porque si no, si acaba el tiempo Uy, recuerdan esta parte Era la que nos enseñaron en aquel Uy, con el presentador de los Game Awards Cuando dijeron, estos son los niveles Flashback Y nosotros nos quedamos Wow, no puede ser Y ahí está gente Wow, porque acabamos Con este gran nivel Y esas 301 cajas Así que Crashito Vamos a darle a lo que sigue muchachón Soy duro Ahora sí gente Se viene la prueba final para Crashito Cortex, lánzame lo mejor que tengas Lánzame en Jean Lánzame en Brío Lánzame a Victory Moritz Lánzame a tu hermano No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor Crashito Te estás volviendo en un muchacho Muy, pero muy grosero Pero crítico ¿Qué te está pasando? Si Crashito Ni siquiera puede hablar Uy gente Esta gente No se ha terminado el videojuego Al 106 Mejor me callo Mejor me callo gente Para todos aquellos Que dicen que no quieren spoiler Pero bueno gente Los spoiler Están por todos lados Los spoiler Están en tu cuarto Están en tu nevera Están por todos lados Y sobre todo Están en YouTube Pero bueno gente Eso Yo por ejemplo Cuando no me quiero spoilear Sobre un videojuego Yo lo primero que hago es No me meto a YouTube Para empezar gente Pero ya quien se mete a YouTube Sabe que se va a topar Si o si O sea si no soy yo Va a ser otro Y si no es otro Va a ser otro Y así va a ser gente Así los spoiler No nos vamos a poder Escapar de ellos Pero bueno gente Yo por lo menos Los trataba de disimular Y pienso yo Gente Me puede equivocar Pero los trataba de disimular Con miniaturas Así como Como preguntándose Pasará esto O no pasará esto Pero bueno En lo que ya estamos Plática y plática Esto ya se terminó gente Y esto fue el final De Crashito Ahora vamos a ver Las grandes pruebas Con Coquito Vamos allá Admiro a los soldados Con iniciativa Ahora si Cortex Haznos sufrir Haznos sufrir Con Coquito Porque se dice Que estos son Los niveles más complicados Y yo la verdad Que si les creo Yo la verdad Que si les creo Pero bueno Al ser el primero Con Coquito Debe de ser fácil No por favor Por favor Déjenos respirar Déjenos entrar en calor Ahí está muy bien Saltamos con Coquito Esto A ver A ver A ver Esto no debería ser Tan complicado Saltamos aquí Saltamos acá Uy cuidado 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 A ver Uno Aquí Uno Dos Tres No Tres Cuatro Vámonos ahí Cuidado Uy buena 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 Cuidadito gente Cuidadito A ustedes Que tal les está apareciendo Los niveles de Uy cuidado Cuidado Casi me aplasta Casi me aplasta Los niveles de Flashback Si ya los intentaron Que tal gente Se les hicieron muy complicado O no es lo más complicado Del videojuego Para ustedes Yo creo que no va a ser Lo más complicado Gente Bueno mejor me callo Porque ni siquiera Lo sé Termino Que Ya terminó Uy ya terminó Que rápido gente Que rápido eh Esto fue demasiado rápido Gente No pasa nada He entrenado 125 años Para este nivel Gente Y aquí estamos En este nivel Que es corto Pero Muy divertido De jugar Y de ver gente En esta parte Nada más Hay que tener Mucho cuidadito Con esas TNT De arriba Después nos Después nos Vamos por esta Ahí está Muy bien No es nada Complicado Aquí Lo complicado Sería No saber Nunca haber visto Este nivel Y no saber Que hacer Gente Pero miren Aquí te pones En esta plataforma Y rápido Uy me caí Me caí No importa Si no caes En la plataforma Pero lo ideal Es que caigas Mira te subes aquí Activas Y caes En esta plataforma Eso te va a ayudar Muchísimo A que sea un poquito Más rápido Ahí está gente Y ahora si Lo que tenemos que hacer Es regresarnos Con mucho cuidado Cuando saltemos aquí Apenitas Gente Apenitas Cuidadito Ahí está Ahí está Sé que esto no es un tutorial Pero sé que hay mucha gente Que aún Quizás no ha pasado Este nivel Uy casi me pasó Casi me pasó Vamos a darle ahí Muy bien Muy bien Vamos para No 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 Me tengo que regresar Me tengo que regresar No me acordaba No me acordaba Que dejé cajitas arriba Así es gente Te puedes regresar No pasa nada Recuerdo los videojuegos Antiguos Cuando no te podía regresar Gente No puede ser Creo que eso pasaba En el primer Mario Gente En el primer Mario Si te pasabas Hacia adelante Adiós muchachito Ya no te podía regresar Pero estamos en el año 2020 Y claro que nos podemos regresar Gente Sé que no es bonito odiar Gente Sé que no es bonito odiar Pero estas cajas Yo las aborrezco Con todo mi ser Gente Con todo mi ser Es más Me gustan Me gustan estas cajas La verdad No voy a ser hipócrita Gente La verdad Que si me gustan Pero Me gustan Únicamente Cuando las tienes que activar Así Pero hay una forma En la que la pusieron La gente de Toy for Bob Que las tienes que activar Que dices tú No 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 se pasaron Gente Esas veces que tú dices A ver Están haciendo algo complicado O algo retador Y se les pasa Totalmente la mano Gente Mira por ejemplo Aquí saltas uno Saltas dos Se convierte en nitro Muy bien Hasta ahí Muy creativos Y muy bonito Todo gente Pero ahorita van a ver El gran problema Que le encuentro yo A estas cajas Que ahí si A mi se A veces me dan ganas De dejar el videojuego Y decir A ver ya No voy a pasar esta tontería más Pero bueno gente Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Si nos gusta mucho Pero bueno gente También No voy a poder estar jugando Como antes Porque Estoy muy corto de tiempo Gente Y estar acabando el videojuego Al 106% Requiere de mucho tiempo Y esfuerzo Pero bueno gente Eso no quiere decir Que no lo vayamos a terminar Sino que No va a ser tan rápido Como muchos pensaron Pero bueno Vamos a darle gente Claro que se puede Si tardamos como 20 mil años Para terminar Crastin Racing Claro que podemos tardar 25 mil años Para Mira Esta parte gente Uy Uy No 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 Es lo que les digo Es lo que les digo No 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 puede ser No No puede ser Gente A ver Ahí Ahí está Esa parte Se me hace Súper exagerada Súper exagerada El estar rebotando Y eso Y eso es una parte fácil Uy Cuidado 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 Esa es una parte Más o menos fácil Pero lo que se viene Más adelante No 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 A ver A ver Espero terminarlo ahorita No estar Perdiendo tantas vidas Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Saltamos Muy bien Muy bien Muy bien Hasta aquí Uno Dos Mira esto Que les costaba Eso es divertido Eso es sano Para la mente Ahí está Muy bien Muy bien Saltamos Mira esta parte Esta parte Mira Uno Dos Uno Uno No No le di No le di No le di Como le hago Como le hago Como le hago Ya se Ya se Ya se Gente Una Dos Y ahí voy Uy buena 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 Es lo que les digo O sea Está muy exagerado Eso Muy exagerado A ver Uno Dos Exploten Por favor Hagan Cabón Uy buena 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 Que en una Que en una En un nivel Flashback Les iba a decir Una prueba Contrereloj O sea Son tan complicados Estos niveles Que pienso Que son Contrereloj Pero bueno Uy no 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 Esta parte No Esta parte La sueño Buena 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 Uy Buena 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 No me pregunten Como le hice No me pregunten Como le hice Fue totalmente Suerte Gente Por favor Que no se me haya Olvidado Ni una caja Por favor Porque si no Me voy hacia atrás Me voy hacia atrás Y ahora si se les va El crítico gamer Ahí esta gente 164 De 164 Que suerte tienes Lo sabias Y aquí Vamos Una vez más Con estas cajas Aquí vamos Una vez más Con estas cajas Pero bueno gente Este nivel Bueno Mejor me callo Mejor me callo Gente Bueno si lo voy a decir Gente si lo voy a decir Y si me castiga el karma Pues ni modo Que voy a hacer Aunque esto no es karma Pero mira 1, 2, 3 1, 2 Aquí es fácil Aquí es fácil O no se si porque ya pasé El otro nivel Ya se me hace un poquito Más fácil esto Pero Este nivel No es tan complicado Como el anterior Como el anterior No se me hace tan complicado Y ustedes se estarán preguntando Crítico Como sabes Eso si apenas Lo estas jugando Pues gente Entreno Tengo que entrenar Si no Como lo voy a pasar A la primera Aunque los primeros niveles De Crash Con Crashito Mejor bien dicho Porque obviamente El videojuego es de Crash Por eso se llama Crash Bandicoot Los primeros niveles Con Crash Eso si No entrenaba Para nada Gente Para nada Ahí estira 1, 2 Ahí esta Esto se viene lo difícil Se viene lo difícil Ahí esta Uy buena 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 Ahí esta Vamos a darle a este Uy me da miedo Me da miedo Buena 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 Por favor Ahí esta Ahí esta Gente 1, 2 1, 2 Nos vamos hacia la derecha Ahí esta Saltamos 5 veces Estos 5 saltos Lo tomo así como de respiro Gente Como para pensar A ver Que mas me toca hacer Que mas voy a hacer Miren Aquí esta parte Estas 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 nuevas Cajas Hasta ahí Están bien Me gusta Hacia una 1, 2 3 Muy bien Y ya no puedes saltar Encima de ellas Porque si no Haces Kabum Pero La parte Por ejemplo Aquí se quieren complicar Un poquito Mira 1 Uy 2 Pero no es tan complicado Como lo de hace rato Lo de hace rato Lo de está rebotando Parece Parece que lo hacen Así como diciendo En lugar de habilidad No 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 En lugar de habilidad Parece que lo hacen Como diciendo A ver A ver No 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 Que le salga la suerte Y ya veremos Parece que lo hacen así Gente Pero bueno Lo he estado intentando Ya mas de 20 mil veces Gente Ya como una hora Jugando este nivel Y por favor Quiero que me salga ya Quiero que me salga ya Vamos a darle Saltar ahí Saltar ahí Uy Se me olvidaba Semi Olvidaba la cajita Muy bien Ahí Saltamos esta cajita Muy bien Coquito Lo estas haciendo Muy bien 1 2 3 Esta parte La verdad Que no es tan complicada No es tan complicada Sentón Muy bien Y esta parte Uy ya recordé No 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 Esta parte La voy a tener que repetir Muchísimas veces Gente No 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 Recordaba esta parte Miren Mira Saltamos 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 Ahí esta Esta parte No es complicada No Lo que se viene Al final Gente Lo que se viene Al final Y una vez mas Toy for Bob Dejando todo lo complicado Hasta el final Osea Niveles largos Y al final Te complican todo Para que te de mucho coraje No puede ser Toy for Bob Así no se hacen las cosas Muchachón A ver Aquí se viene lo complicado Gente Bueno aquí no tanto Aquí no tanto Uy Giramos Giramos Porque si no se van a activar Gente Si no se van a activar Y esto se va a poner Muy complicado Ahí esta Ahí esta Ahí esta Uy Uno Dos Tres Uy Buena 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 Uno Dos Uy Esa es la parte mas complicada Esa es la parte complicada Que no se me habían olvidado cajas No se me olvidó una Ah no Ahí esta Uy Buena Buena Se me paro el corazón Gente Se me paro el corazón Dije No puede ser Me faltó una caja Y por fin me salió Pero bueno gente Ya terminamos Este espantoso nivel Ven calamardo Te has superado A ti mismo La ultima y nos vamos Gente La ultima y nos vamos Y en este nivel No están esas horribles cajas Espero ya no aparezcan Esas cajas Gente De verdad Espero que ya no aparezcan Porque Ay no 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 Me gustan cuando las activas Así Uno Dos Tres Y se convierten en una nitro Pero ya cuando te ponen A rebotar Así Muy extrañamente Yo por ahí No paso Yo Yo con eso No juego Toy for Bob Pero bueno Vamos a darle A este ultimo nivel Que no es el ultimo nivel De flashback Pero si va a ser El ultimo nivel De este gameplay Gente El cual Uy cuidado 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 Si lo llevo a terminar Me van a hacer falta Unicamente Creo que 5 niveles Para terminar ya Todas las pruebas De flashback Gente Y por favor Por favor Crítico Concéntrate Para que no vayas a fallar Aquí Ahí está gente Ya lo tengo ganado Ya lo tengo ganado Esta parte la tengo Super practicada Ya lo he pasado Este nivel De tanto que lo he practicado Pero no lo había grabado Así que vamos a barrernos Aquí Ahí está Saltamos Esta parte ya es la más fácil Gente Mira saltamos por aquí Saltamos por acá Muy bien Y aquí nos va a perseguir Como una ola Gente Nos va a perseguir Como una gran ola Ah no es aquí Es aquí Es aquí Ahí está Uno Dos Rápido 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 Cuidado Cuidado con la derecha Porque te da Y ya prácticamente Terminamos Lo que son estos niveles De flashback De flashback Gente Así que ya terminamos 210 De 210 Así que gente Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Rápido Lp Del T Gracias por ver el video.